Reiterar en los requisitos de participación. Los premios PIXEL se han convertido en una ventana para el mundo. Cientos de jóvenes tienen la oportunidad de incursionar en la industria creativa. Desde el Ministerio de Economía, con fondos de desarrollo productivo, se dio inicio a la octava edición de premios PIXEL. Vamos a poner a disposición un millón de dólares para que jóvenes con talento, producciones creativas, puedan bajo tres modalidades optar a estos recursos. En las categorías de audiovisuales, animaciones digitales y videojuegos. Este joven fue uno de los ganadores del premio del año pasado y asegura que es una experiencia única. Al inicio uno dice como que no se lo cree, ¿verdad? O sea, vivir de hacer videojuegos en El Salvador es como algo que uno creería que no existe, pero sí existe y con mucho esfuerzo, mucho talento y un buen equipo de trabajo, porque no se hace solo, es con un buen equipo de trabajo, pues uno va aprendiendo un montón de cosas. Con este programa se han generado cientos de empleos. La directora de INJUVE asegura que esta es la oportunidad que muchos jóvenes están buscando. Se genera algo que nosotros hemos venido hablando desde el inicio de este quinquenio, que es el empleo digno para los jóvenes. Es decir, cómo los jóvenes trascienden de ser emprendedores a convertirse también en empresarios a través de este proyecto. Los jóvenes que estén interesados pueden conocer las bases de competencia en el sitio web www.innovacion.gov.es Mélida Araniva, Telenoticia 21.